Esta supuesta pastora que usted está viendo ahí, dice que allá en la congregación de ella no puede tomar parte alguien con defecto. En otra palabra, alguien que venga con una silla de ruedas, alguien que tenga de pronto un ojo doblado, que tenga la cabeza demasiado grande, alguien que tenga de pronto una oreja más grande que otra. Total, un discapacitado no puede tomar parte en esta congregación. Me gustaría que usted vea este video completo y vamos a ver dónde salió este engendro. Miren esta batalla, por favor. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo. Hablemos de la parte física. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna. Bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. Por causa de la conciencia, eso queda mal, mal. Pero sucede que en la iglesia de pronto había un hermano muy consagrado, muy usado por el Señor. Y Dios lo usaba tanto, pero infortunadamente sufrió un accidente, ¿no? Y en el accidente perdió un brazo. O en el accidente perdió, bueno, algún miembro de su cuerpo. Bueno, entonces este hermano, ya él no se puede subir al púlpito a predicar. No porque él, su alma y su corazón no estén con Dios, sino por causa de la conciencia. Cuando decimos causa de la conciencia es el que dirá de la gente, porque la gente va viniendo, va viniendo a la iglesia y se van a angustiar o asombrarse con si van a ver el predicador sin un brazo. Pues a ellos no les va a agradar mucho a la gente y dicen, pero ¿qué es esto? No, eso no me gusta esa iglesia y yo no vengo. Eso se llama la conciencia. Por causa de la conciencia, entonces, nosotros dirían, por causa de la estética, dirían, bueno, entonces no le ponemos allá en el púlpito. Bueno, sucede que en algunos países el gobierno o las leyes obligan, obligan en las iglesias a que el predicador sea un minusválido, un discapacitado. Eso es permitido y obligan que el discapacitado tiene que estar allá en el púlpito predicando. O la persona inválida que le faltó un brazo, lo que sea, eso es por ley allá en algunos países. Pero yo pienso que esos países también, pues deben respetar también nuestros reglamentos de la iglesia. Y yo pienso que eso sucede porque el mismo discapacitado va y pone una demanda y le dice al gobierno, en esta iglesia de la cual yo me congrego, yo soy miembro de esta iglesia, no me dejan pasar en el púlpito a predicar porque me falta un brazo. Entonces coloca una demanda y el gobierno viene y dice, ustedes tienen que permitir que él pase el púlpito a predicar. Bueno, eso es lo que sucede. Pero en nuestra iglesia no sucede. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es dirigida por Dios. Es dirigida por el mismo Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu Santo es el que ordena a cada uno a estar en el púlpito predicando. Y entonces el minusválido o el que perdió un brazo o lo que sea, él sabe que él no puede pasar ya al púlpito. Entonces él ya no va a ir a ponernos una demanda porque él sabe que eso ya pues sería ridículo que nos ponga una demanda y lo podría hacer. Pero al final, ¿qué? ¿Qué sucede? Dios, ¿qué? Le castiga. Dios castiga y le pone la mano porque le dice, tú, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Si yo no te he mandado a hacer estas cosas. Entonces lo que Dios hace es que lo castiga y lo saca. Eso sucede en nuestra iglesia, por eso es algo que yo no me angustio ni me preocupo. Allá en el país donde estoy viviendo que está esa ley y que hay, pero nosotros no, nunca vamos a vivir ese problema por causa de que el Espíritu Santo es el que está dirigiendo la iglesia. Y el mismo Espíritu Santo fue el que nos enseñó que por causa de la conciencia, el predicador que está ahí en el púlpito debe ser una persona que tenga todos sus miembros. Es eso. Muy impresionante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia habla de un hombre que era tartamuro. Se llamaba Moisés. Y a ese Moisés, Dios lo usó de una manera sobrenatural para traer libertad a un pueblo. Esta señora, no sé de qué denominación es, no creo que sea una persona cristiana evangélica, dice que no, que no se puede. Mientras que Dios dice, vení a mí con toda tu carga, vení a mí con todo tu problema. Jesús te dice, vení a mí con toda tu dificultad y yo te haré descansar. Entonces Jesucristo trae descanso a la vida del ser humano, pero ella dice que no, que no, que no se le puede dar oportunidad. De verdad que cada día más nos sorprendemos escuchando tanta batalla, tantas barbaridades. Me gustaría saber tu opinión referente a este tema, déjamelo en un comentario.